Bienvenidos uno de nuevo al canal, bienvenidos a otro video Esto va a ser un video muy corto, realmente es un corre ya La razón es porque solo va a estar por el día de hoy Para mañana domingo, si ven este video mañana domingo o durante la semana Estas recompensas ya no estarán, aunque creo que mañana domingo probablemente hay algunas distintas Ayer hubieron algunas recompensas también, una asval épica y una faro épica Que bueno, no dediqué video a ello porque eran solamente dos armas épicas Que la mayoría de las personas no les interesaba Aunque en mi caso yo no las tenía Creo que estas son skins nuevas que están metiendo a través de este pequeño evento competitivo Que se está llevando a cabo y se está transmitiendo a través del juego Muy bien, comprarse pero es mucho más económico es a través de AeroShop A ver en la descripción, tienen el link Y es simplemente irnos para acá porque no quiero que nadie se quede por fuera Me estoy dando cuenta que ni Lake Fuduri, ni a mí, ni un gradador de contenido que yo sigo Tampoco Murda Blast, nadie está hablando de esto Y en este caso están dando este personaje por aquí Aparte de también esta arma, una Locus Les digo, las skins a nivel de armas no son muy increíbles Incluso quiero mandarle un fuerte abrazo a Mimi Black Box Que fue el que me avisó porque nadie estaba comentando esto Pensábamos que iban a dar puras recompensas malas Pero este mercenario no está mal Y ese skin ya acabo de revisar y yo por lo menos no la tengo Un personaje épico, 100% gratuito y que debe ser un skin bastante decente Creo que vale la pena, de todas formas recuerden que lo único que tienen que hacer es En algún momento del día, de este día evidentemente que no estén haciendo nada con el celular Abran el juego y dejen esta transmisión allí puesta Ok, la transmisión si se acaba, ok, ahorita están en directo Pero si se acaba simplemente, o creo que ya terminó Pero no importa porque esto va a durar hasta mañana o hasta la madrugada La pueden colocar allí y dejan eso corriendo Eso es lo importante Dejen eso corriendo allí en algún momento, ahorita en la tarde o tarde noche Que no estén haciendo nada para que se deben su mercenario Y ojo que es muy raro que den un personaje que creo que no es reciclado Porque yo no lo tengo y estoy buscando por internet y no me sale por ningún lado Creo que el skin está bastante chula, categoría épica Por no hacer nada más que dejar el celular ahí abierto No me parece que esté de nada mal Compartan, revienden el botón de like para que todo el mundo se entere Y muy pendiente porque mañana voy a estar trayendo un video Que creo que le va a gustar a la mayoría de ustedes No les quito más su tiempo, esto es muy cortito Voy a ir su montonazo y nos vemos en la próxima Chau, chau